Si bien Ana María Aldón tiene más sencillo que nunca atender a la petición de Ortega Cano de desaparecer de la televisión para así dejar de hablar de su matrimonio y conseguir salvar su relación, ahora que oficialmente cancelan Viva la Vida y la diseñadora se queda sin proyecto televisivo, se confirman las peores noticias para el maestro. Tal y como asegura la razón en la mañana de hoy, no solo Ana María se ha ido de la casa familiar, sino que desoye la petición desesperada de su marido y deja en el aire una nueva incursión televisiva. Por si esto no es suficientemente duro para el torero que suplica a su mujer que luche por su matrimonio, el programa que llega con cantos de sirena para Ana María es ni más ni menos que Sálvame. Un programa y una productora nada amiga de Ortega Cano, tampoco de su hija Gloria Camila, y que ya ha lanzado una primera propuesta según el citado medio, que podría no ser además únicamente como colaboradora, sino también en forma de una sección propia, probablemente relacionada con su profesión de diseñadora. Un primer proyecto lógicamente orientado a engatosarla para que luego acabe largando lo más grande. De materializarse terrible final para un Ortega Cano, que podría ser el nuevo Antonio David, es decir, Diana de Telecinco y objetivo a destruir.